La pesca se dio buena hoy, la pesca se dio buena, miren, así que miren que atardecer más bonito, fresa de esta vera, miren allá, miren allá, ahí, ahí, vean, vean que lindura, miren aquí, tan buena, tan buena, tan de buen tamaño, así que estamos aquí, en la presa de esta vera, déjame ver, déjame ver, suéter ahí, buena así, así que, estuvo bueno, vamos a salir, vamos a salir, activo mi gente, pesca en la presa de esta vera, miren qué hermosura. Compartan.